Y las que sí subo son las que realmente sí dicen algo. Dicen, como te había dicho, dicen una fiesta, dicen una costumbre o dicen una tradición. Y yo pienso que esas fotos van a ayudar a conocer. Mi nombre es Alejandro Linares García, vivo en la Ciudad de México. De hecho a mí me gusta la fotografía. Y junto con mi esposa, que es Lian, ella escribe los artículos y yo la apoyo en las imágenes. Diseñador gráfico. Y esa es mi visión como artista, de poder ver la imagen como si fuera un cuadro, como si fuera algo artístico. Pero además, algo que la gente pudiera conocer, ya que estas fotos las ven mucha gente y las ven en todo el mundo. Redescubran que lo que a lo mejor tenían en un principio la imagen de México, quizás con estas fotos puedan ver otra forma de imagen. Dicen, wow, México es algo más que chile y tortillas, ¿no? Sino que hay una gran variedad. Cambie su manera de pensar. Conozcan más lo que es México. Por medio de la tradición, por medio de la cultura, por medio de sus fiestas. Sobre todo sus fiestas, que dan a conocer muchas cosas. Pienso que hay una gran comunidad, sobre todo ahorita que vi aquí en esta Wikimedia. Todos tienen sus imágenes, todos tienen sus culturas y sus cosas favoritas. Y si compartimos todo esto, se hace más grande. Entonces creo que el conocimiento, que es la base de Wikimedia, de dar a conocer las cosas que existen en todo el mundo. Dar a conocer eso que la humanidad tiene, lo que es en todo el mundo. Conocer sus tradiciones, sus culturas, sus comidas, sus poblaciones. Decir cómo es su zona de donde ellos viven, cómo viven. Y eso es muy interesante para todo el mundo. Si nos compartimos todo eso, conoceremos mejor el mundo. Y a lo mejor quizás podamos poder cuidar mejor el mundo. Y a lo mejor quizás podamos poder cuidar mejor el mundo.